Música Rangue a la última moda, ay alabar a Dios Pero dice Juan Pulito ahora, de una bella joven, él se enamoró Está la sala de maquina, hay un poquito de ruido, hay motores, hay movimiento, es bueno, pero no tiene un poquito de nada Música Música Aquí a mi derecha, nosotros vamos a ver lo que es el diferente tipo de flores que vamos a encontrar en la cima Recuerden que la cima es una parte del botánico, una segunda estación Tenemos 15 kilómetros cuadrados de área protegida Esos son 1500 hectáreas más o menos de área protegida Tenemos una altura de 800 metros sobre el nivel del mar Y vamos a encontrar allá algunas especies que no la van a encontrar, de árboles Que no la van a encontrar en ninguna parte, solamente aquí Música Música En 1966, por un decreto del presidente Balaguer, se creó como parque nacional Luego pasó a una categoría más alta, que fue reserva científica Pero como una reserva científica solamente está destinada para los estudios científicos La ley 202-04, entonces le cambió la categoría, la igualó a Monumento Natural Loma Isabel de Torre Que nos permite tener ecoturismo dentro de ella, hacer investigaciones Pero también tener una infraestructura como el teleférico Que los visitantes puedan ir y conocer y sirva como una base de estudio para todos los visitantes Es una de las áreas protegidas, mejor conservadas Tenemos alrededor de un 95% de capas boscosas Eso se pueden ustedes notarlo De ellas se desprenden 14 afluentes Que 7 de ellos sirven para acueductos Abastecer las comunidades aledañas de la montaña Incluso los barrios principales de la zona sur de la provincia de Puerto Plata Se abastece del agua que sale de la montaña ¿Cuántos visitantes reciben el teleférico anual? El tiempo que tiene, cómo ha ido el aumento o el descenso Cómo hablarle un poco de los números de este atractivo? Buenos días, de nuevo Nuestro atractivo turístico, obviamente ustedes saben que es uno de los principales de la región De la región de Puerto Plata Estamos hablando que somos el punto más visitado por nuestros turistas Tanto extranjeros como nacionales Las estadísticas desde el año 2012 Hemos tenido un crecimiento sostenido de alrededor de un 10% anual El año pasado registramos la visitación más alta que hemos tenido en el parque Unos 202.500 visitantes La composición de ese visitante Estamos hablando de general Un 60% local y un 40% extranjero O sea que por aquí nosotros estamos De fila, diario, promedio, ahora en verano De 500 a 515 personas ¿El teleférico es autosostenible? Por supuesto Desde el año 2000 cuando se creó El patronato El patronato hizo de esta institución Una institución autosostenible No recibimos ayudas económicas del Estado El mantenimiento, todos los gastos de la operación Son autogestionados Efectos de la operación kommt a la ¡Suscríbete! Este fue una reserva científica, pero hay ciertos requisitos para una reserva científica. A esas áreas solamente se puede entrar a estudiarlas, pero no puedes recibir tantas visitas como recibimos aquí. ¿Qué te gustaría recibir? Monumento natural. Entonces, por eso ha ido cambiando de categoría. Fue parque, reserva. Ahora es monumento, que es la que más se adapte. Yo no siento la piel. Yo no puedo estar bien. Si se abre de torres, la cambia el régimen de lluvia, entonces vamos a ver erosión en la costa. Una presión. Una presión hacia agua natural. Eso lo vemos en Cabarete, con la laguna Cabarete y Goleta, que este fenómeno que se da, las mejores brisas que hay en Cabarete, es por el fenómeno del mar y la salada y agua dulce interactuando entre sí, que crea esos movimientos. Es importante, cuando estamos en una zona como esta, conocer la vegetación. ¿Te dirán por qué? No. Esta planta, quizá muchos de ustedes la conocen. O si no. La pregamosa. Sí. Exacto. Y como esta, hay muchas más, que causan alergias a las personas. Esta, por ejemplo, con simplemente toparle, tiene sustancias aleropáticas, que es lo que le causa la alergia. Con simplemente toparle, le puede irritar. Hay otras, que ya uno tiene que cortarla, por ejemplo, y el látex de ella queman. Por ejemplo, el chicharrón, si el látex de ella, que es como algo blanco que tiene dentro, si le cae, te pone la piel como si fuera un chicharrón. Igual te la queman. Otra parte importante, ya de conocer los árboles y la planta, es que nadie puede cuidar y querer lo que no conoce. Entonces, si nosotros conocemos la importancia de los árboles, de las aves, también nosotros vamos a proteger el medio ambiente. Y protegiendo el medio ambiente, también nos estamos protegiendo nosotros. Porque, algo muy sencillo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estacionarnos en un lugar, nunca queremos un lugar donde esté el sol. Siempre queremos la sombra. Pero casi ninguno de nosotros se dedica y dice, bueno, hoy yo voy a plantar un árbol. Aunque sea un frutal, alguna función hace, ¿verdad? Además de la fruta, porque a veces decimos, sí, pero voy a plantar un árbol para qué? Y cuando crezca, ya yo no voy a estar aquí. Por eso no es así. Hay árboles de crecimiento rápido. Y si no es para usted, puede ser para sus hijos, para sus nietos o bisnietos. Entonces alguien lo va a aprovechar. Lo importante... Especies que no son de aquí. Porque al fin y lo que estamos creando es... Pues en áreas protegidas de por sí no se debe reforestar. Pero ya esta es una área aquí, que ha sido demasiado impactada. Y si dejamos regenerar, va a durar muchísimos años. Por eso estamos promoviendo la reforestación. Esta es una especie que crece bastante. Ok. Siempre agárrala por la funda, por favor. Lo primero es, vamos a apretar un poco la funda. Para que el suelo se atiera a la raíz de las plantas. Luego, vamos a agarrar aquí. Si quieren pueden acercarse al hoyo, pero lo hacemos así. Siempre agarrando ahí. No podemos agarrar por la funda, porque puede ser que se rompa. Agarramos ahí. Con la otra mano. Vamos abriendo. Pero siempre agarrando la planta así ahí. Pero ahora en la condición cerca del hoyo, para que no abra. No, yo te lo voy a hacer. No, yo te lo voy a hacer. Entonces... Lo voy a poner aquí en el hoyo, para decirle cómo la van a plantar. Se debe poner siempre derecha. Siempre derecha. Y esto está atorcido porque estaba en sombra. Llenar todo el hueco, porque si dejamos aire debajo, se va a secar la planta. Llenamos todo con tierra, lo más suelta posible. Para que la raíz tenga por donde desarrollar. 운�aban a la noche en punched kinda se llenятte la planta. Y esto también aparece, por lo menos dirjes. Llenar todo el hueco. Dumberto la noche que tiene menos 24 horas. Si es un rato menor, con ahí fijate. ¡Gracias! El sonido, o sea, aquí hemos estado cambiando el bosque, esto no pasaba antes, este, el poder escuchar las aves, no pasaba antes aquí, o sea, era en alguna zona, por el tema que le explique allá abajo, de que la vegetación hace el pino, pero ya se han cambiado algunos frutales, y se está trabajando con esa parte. ¡Gracias! 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 turísticos que tenemos en nuestra región y este como uno de los puntos principales de atracción turística, pues de más está decirle que estamos a sus órdenes. Gracias por su visita. Cualquier reportaje individual para los medios que ustedes representan, que quieran hacerlo desde acá, las puertas están abiertas, cualquier investigación científica que necesiten llevar a cabo, ya sea directamente iniciativa de sus medios o de otros entes, de otras instituciones, también estamos para servirles. Nos debemos a eso y bueno, aquí estamos, para ustedes y el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.